El canal de Panamá tiene cuatro retos principales, así lo aseguró el ex administrador Alemán Subieta. Aquí les traemos todos los detalles. Tras la toma de posesión del nuevo administrador del canal de Panamá, el doctor Ricaurte Vázquez, el exdirector de la vida interoceánica Alberto Alemán Subieta, reportó los principales retos de esta gestión. Está el tema de la institucionalidad del canal, la importancia de los trabajadores del canal de Panamá, el tema del agua, el tema de los retos que tenemos en los cambios que están existiendo a nivel mundial, donde las barreras se están cerrando en vez de estar en un mundo más globalizado, la guerra comercial que existe hoy en día entre los dos grandes usuarios del canal. Advirtió que la escasez de agua es el mayor tema a tratar, reto que presentó sus primeros síntomas en el 2015. Bueno, mira, son varias cosas. Yo creo que es la protección de las cuencas. Hay que crear, por supuesto, los reservorios, porque los reservorios es la manera de poder acumular agua y después el río sigue, porque una vez que tú tienes el agua acumulada, el agua sigue como es el río Cháveres. Sobre la necesidad de fortalecer la institucionalidad, Alemán Subieta recordó que la escogencia de la junta directiva del canal debe ser por méritos. Y la importancia es que cuando esa decisión que le corresponde al presidente hacer y a la asamblea ratificar, se debe pensar de manera como estadista, pensando que son personas que vas a colocar, no por amistad, sino porque estás trayendo capacidad al canal de Panamá. Para el ex administrador, el canal de Panamá debe ir apostando por más proyectos logísticos que conviertan a Panamá en un sistema integrado. Ciara Morris, Eco News.